El Big Data y Analítica, Cloud Computing, Internet de las Cosas, Industrial, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, Impresión 3D, entre otras, son las tecnologías actualmente muy necesarias para el sector industrial. Lo anterior se soporta en las industrias 4.0, que están basadas en la era digital y la administración de datos. Estas tecnologías se implementan en sistemas digitales mediante la programación de algoritmos que obedecen a principios de funcionamiento que involucran las matemáticas, la física, la estadística, etc. Es por esto que la programación es competencia transversal a todos los sectores productivos. El lenguaje de programación conocido como Python es uno de los lenguajes de programación ampliamente usado para implementar tecnologías en el marco de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. En este curso, usted será introducido al lenguaje de programación Python, uno de los más populares debido a que es fácil de aprender y usar. Es un lenguaje maduro y posee una amplia comunidad de soporte. Tiene miles de librerías sin frameworks, integra paquetes para el aprendizaje automático y la computación en la nube, entre otras. En el módulo 0, se establece la metodología de trabajo y la identificación de este curso MOOC. En el módulo 1, se reconoce la historia de Python y cómo se introdujo en los lenguajes de programación, así como las características de Python, que hacen de este uno de los lenguajes de programación más utilizados y el alcance de este en la industria y los campos de acción de un programador. En el módulo 2, se clasifica los diferentes tipos de datos según su estructura y almacenamiento, los operadores, las estructuras condicionales para la toma de decisiones, los bucles o ejecuciones iterativas para definir fragmentos de código que propongan una solución a un problema determinado. Finalmente, en el módulo 3, se utilizarán funciones y paquetes de terceros de Python para construir algoritmos de manera más simple, empleando herramientas de procesamiento, cálculo y visualización de datos. Al terminar este curso, usted estará en la capacidad de proponer soluciones a problemas mediante el uso de algoritmos programados en el lenguaje Python, interactuando con los diferentes tipos de datos, múltiples operaciones, funciones y visualización de la información. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo